Música Un día muy importante para ustedes Pero también es un día muy importante Para nuestro grupo de trabajo Dos o tres ítems Uno van a tener un aumento Es lógico que ustedes no ganan Lo que yo quiero que ustedes ganen La segunda La gente dice Los municipales no trabajan Qué raro Las salitas con municipales Hospital con municipales Recolección con municipales Todo tipo de servicio con municipales Cámaras con municipales ¿Qué quiere decir? Que el Estado municipal es muy grande Y que nosotros le damos servicio a todo el mundo Van al hospital El hospital ha mejorado mucho Le voy a dar una notición Tiene la gente del hospital 60 días Para que la gente no espere más La gente conmigo no tiene que esperar más La gente tiene que llegar O por WhatsApp Y si no lo llega por teléfono Va a sacar un turno Y no quiero más La gente esperando Quiero el médico esperando Cuando entramos Había 300 personas que flotaban Porque flotaban Que no eran temporarios Que no eran permanentes Y que tenían una ayuda Ahora no hay ninguno Y el 87% de los municipales Está con la permanencia Y soy el único intendente Que en todos los años Siempre di al básico Quiere decir que le va a repercutir En la jubilación La obligación como intendente Como Estado municipal Es darle la permanencia La obligación como intendente Cuando se puede Es darle una calle de asfalto Es mejorarle la calidad de vida Es sacrificarme Para lo que me votaron Para que trabaje Después A nosotros Cuando arranco Arranco por mí No porque esté primero Sino porque estoy acá Nada Nos deben nada Muchísimas gracias 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 Gracias